Sí, pero esa casa estaba mucho tiempo sola. Lo lógico es que faltan cosas, ¿no? Chama, qué cariño está. Mira, en definitiva, tú no nos has contado a nosotras qué fue lo que pasó. Estoy pensando, Inocencia. Estoy pensando. Pero qué fue lo que le hago tú en el aseo. Bueno, en realidad hablamos muy poco. Me repetía, debiste decírmelo. Tú tenías que decírmelo. ¿Y qué le contestaste tú? Que precisamente iba a hacerlo cuando él me comunicó su matrimonio con... Bueno, y que... No, mira, por favor, yo no quiero hablar más de esto. Eso fue un momento muy desagradable para mí. Chama, te quedarías pasmada cuando lo viste, ¿verdad? Te pondrías muy nerviosa, Cristina. Sí, imagínese. Yo había salido del fotoestudio y... Yo estaba de lo más contenta porque el señor Rodríguez... ...me dijo que podía volver a trabajar cuando diera luz. Y hasta me dio un aguinaldito y todo. Y el padre Ángel fue a verme, a despedirme con mucho cariño. Mira, Sorin, que cuando yo iba por la calle, que iba donde Adán... ...vió un peluche de lo más lindo y lo compré. Claro, cara de bebé. Yo me sentía tan feliz por lo del viaje. Sí, que cuando yo me presento allá... ...yo lo primero que veo es a Luis Alfredo. Dios mío. Pero ¿cómo se le ocurrió a Luis Alfredo presentarse allá, en el estudio de Adán? Mi amor. Se la está de todo el chamito. Averigua la dirección y todo. Para mí lo más grande... ...es esto de Adán. De querer adjudicarse a la paternidad del niño. Nada menos que aparecer como el padre de la criatura. Él no lo creyó. Él no podía creerlo porque sabe que lo amaba. Lo amaba demasiado. Y me dolió mucho lo que me hizo. Como para entregarme a otro hombre enseguida. Pero mira, mi hijita, ¿y en qué va para la cosa? No sé, no sé, no sé. Adán dice que... ...que él tratará de... ...de volver a verme. ¿Qué? ¿Y si se presenta aquí? Ay, mi amor, ponme la firma. Seguro que esta misma noche cae por aquí. Hijo. ¿Cómo está ella? Todavía está en quirófano. ¿Pero le avisaste a sus padres? Sí. ¿Está mal? No sé, papá, no sé. No sé. Charo, la única cosa que te voy a pedir de verdad, ¿verdad? Es que me cuides a Playboy, ¿ok? Sí, ese gato tuyo es un perdido. ¿Cómo? Un sinvergüenza, un parrandero. Se la pasen los balcones ajenos. ¿Dónde está él ahora en estos momentos, Han? Playboy, ven acá. No, 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 no. No te molestes, no te molestes en llamarlo. Porque él se puede hacer por la mañana. Y sabe, Dios, a qué hora regrese esta noche. Seguramente anda por ahí jugando con las gatas de todo el edificio. Eso es todo. Ay, hombre. Mira, eh... ¿Qué hago con tu correspondencia? ¿Te la mando? No, amor, yo te voy a estar llamando. De vez en cuando te voy a estar llamando. Y cuando puedo me echo una escaparita, vengo para acá. Lo que sí te pido, por favor, Charo, es que me ordenes toda la factura que hay que pagar, ¿ah? Bueno. Por cierto, voy a llevar buenos rollos para mi cámara. Voy a hacer unas estupendas fotogramas. Pinilla, ¿sabes? Ay, pero tú ni en vacaciones descansas. Claro, Charo, Charo, ven acá. A uno le gusta el trabajo que está realizando. Uno lo hace con gusto. Mira, no hay nada mejor para un hombre de hacer lo que le gusta. A mí me gustan las fotografías, lo hago con gran placer. Además, entre nosotros aquí, lo hago muy bien. Lo hago muy bien. Es una gran suerte también, ¿no? Sí, porque a mí no me gusta para nada cuidar a ese sinvergüenza del gato. ¿Y por qué crees tú que haces sinvergüenza del gato? Yo lo llamé plegoy. Sí, porque lo que haces es definitivamente un cazanoba empedernido. ¡Himbre! Ya, ahora. A ver. Hola, señora Marcia. Hola, Charo. Pasa adelante. Hola, Marcia. Vine a despedirte. ¿Ah, sí? Ya sé que te vas. Sí, bueno, tuviste suerte de encontrarme porque ya me iba. ¿Que te vas hoy? Sí. Me voy esta noche para ayudarte. Ay, ¿quién iba a decir que te ibas a convertir en el tutor de una mujer embarazada? Bueno, para que tú veas en lo que trae uno. En lo peor que de una mujer ajena. Ajena. Mira, yo creo que no es la palabra exacta. No es la palabra exacta con que tú puedes calificar a Cristina. Ella no pertenece a nadie. Ay, Adán, tú te quieres engañar y... te vas a echar un embarque tremendo. ¿Sabes lo que es encariñarte con un hijo que ni siquiera es tuyo? ¿Tú crees que acaso que el padre de esa criatura algún día no se va a enterar? Ya lo sabe. ¿Cómo? Sí. Alguien se lo dijo. Y vino aquí a averiguarlo. ¿De veras? Sí, señor. Ah, pero en ese mismo momento llegó Cristina. Y no lo puedo creer. ¿Y qué pasó? Oye, me imagino el asombro de ese señor. O sea, es lo que es que de repente le caiga un hijo así que... que ni siquiera sospechaba que venía en camino. Bueno, ¿y Cristina se negó o le confesó la verdad? Pues fíjate que le dijo toda la verdad. No mintió. Ah, sí. Ahora, lo que sí quedó bien claro. Escucha bien, quedó bien claro que no tiene nada que ver con Cristina... y muchísimo menos con el muchachito. Bueno, pero ahora hay que ver si él lo acepta, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Él tiene... otra mujer... y otro hijo. ¡Pero mi hija! ¡Hija! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la tiene? ¿Dónde está? ¿Qué dicen los médicos? Todavía la están interviniendo. Pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué pasó? No sé, no sé todavía, no sé. Hay que esperar. Pero ¿qué fue? ¿Un accidente? ¿Qué pasó, Luis Alfredo? Yo me iba en el carro. Ella trató de subirse. No la vi, arranqué y la arrastré en el momento de... ¿Pero qué es eso de que trató de subir? ¿Cómo fue que no la viste? Pero no iba al lado tuyo. No, no, doña Lucrecia, no, no venía al lado mío. Me venía siguiendo, yo no me di cuenta. Bueno, pero es que pasó algo entre ustedes. Sí, tuvimos una fuerte discusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Marión me ocultó algo, algo muy grave. ¿Será lo que me dijeron? Que esa otra muchacha también espera un hijo tuyo. ¿Es un pelo? Sí, eso. ¿Una muchacha? Aquí viene el médico. El esposo de la señora Ascanio, por favor. ¿Oye? Quiero hablar con usted. Perdóname, es que yo caminaba por aquí y en tu alcohol había una luz. Perdóname, actitud, quizás debí llamar y no presentarme así. Perdóname, la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Perdóname, es que yo lo mejñoro y no puedo seguir. Yo estoy aquí y en tu amor, claro de mí. Mi vida eres tú y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé